Yo, como lo expliqué en la sesión del Consejo, ese proyecto, más que mío y del concejal, es un proyecto que ha hecho un trabajo que ha hecho la escuela, los alumnos, a través de la profesora Nátale Maritano y todos los alumnos que han hecho un relevamiento, una investigación muy profunda, y donde solicitan un espacio público. Por eso estaba para aprobar quizás el proyecto, pero lo decimos pasar a comisión para que salga en nombre de todo el Consejo, de todos los concejales, que no sea simplemente una propuesta de dos concejales, porque tiene que ver con un espacio donde seguramente los que van a profundizar, ustedes van a estar seguramente consultando, hablando con los chicos, yo creo que esa es la mejor exposición que puede tener el proyecto y que tiene que ver con dotar de un espacio, una plaza, para el paraje de la curva, que hoy no la tiene, que hace un tiempo el Consejo aprobó un loteo donde se da un espacio verde, desde hace mucho tiempo se viene peleando, el primer porción de terreno que hubo fue destinado en su momento, cuando me tocó ser intendente, para el pozo de agua que después se hizo en la gestión actual, pero ahora está la posibilidad concreta de esto y bueno, por eso el proyecto sin duda que los chicos y la docente lo van a poder explicar mejor y lo van a explicar con el sentimiento que realmente, y la investigación que le han dado, la importancia que le han dado con toda la investigación que han hecho, no solo dentro de la escuela, sino con los padres y con la gente de la comunidad. Cambiando de tema, otro de los proyectos en el cual usted se vio involucrado tenía que ver con modificaciones a los planes municipales de vivienda, plan casa y plan casa social. ¿Qué es al respecto de esto? Bueno, este por ahí es bueno para aclarar porque un poco quedó los otros días entre varios temas y yo por ahí escuchando a algunos otros concejales en los distintos medios, es como que quedaba, parecía confuso, esto es muy sencillo, muy claro. Nosotros, el reglamento que tiene plan casa y casa social se hizo en el año 2010, yo me tocó ser intendente, tuvo un amplio debate la creación de este plan porque era un sistema de plan de ahorro y que ha dado gran resultado, es decir, y la primera intervención que tuvimos en su momento fue comprar 150 lotes de terreno, que por ahí se vio todo el rédito en la continuidad, la gestión actual que le ha dado el empuje y la administración concreta. ¿Qué es lo que planteamos con esta propuesta? De reducir el costo de los que ya están viviendo, de los que están pagando su casa, que hoy están con serios problemas, es decir, en su momento cuando se calculó que la cuota iba a ser de 30 bolsas de cemento, era una proyección de 600 pesos la cuota y de 1.000 pesos que salía el alquiler en Arroyito. Hoy la cuota se ha ido a más de 5.000 pesos, están cerca de un plan Procrear, de los Procrear, de los créditos del hipotecario, está muy cerca, entonces perdió el sentido social que se le había dado, entonces por eso planteamos de reducir, no para todos, para los que se encuentren hoy problemas, que están con cuotas atrasadas o que no pueden pagar o que llegan muy ajustados al pago de la cuota, entonces nosotros estamos planteando anexarle a lo que decía el artículo donde decía 30 bolsas de cemento, el artículo del reglamento que decía se pagarán 30 bolsas de cemento, estamos proponiendo una alternativa que sea de menor cantidad, no es que van a pagar menos, sigue valiendo el costo de la vivienda, sigue siendo el mismo, de 4.250 bolsas, pero se le va a estirar el plazo, lo que deberán pagar la casa en 10 años la pagarán en 12, si aceptan 12, 13 o de acuerdo al plan que ellos decidan tener una propuesta donde ellos la hagan, decir, parecido a lo que es el pavimento, es decir, el que no puede pagar 2 metros pagará 1, pagará medio, pero la cuestión es que el municipio siga recaudando. Y el fundamento está dado que el fondo de vivienda hoy tiene un superávit de más de 3 millones de pesos, entonces nosotros planteamos que no está en déficit el plan de vivienda, al contrario, tiene dinero suficiente en el último tiempo en la compra de los terrenos que ha hecho la municipalidad, que era uno de los compromisos que el municipio ponía los terrenos, en los últimos 50 lotes el fondo de vivienda aportó 1.500.000 pesos a la compra del lote, entonces hay dinero suficiente, por eso el beneficiario, el que está habitando su casa y que hoy tiene problemas para pagar, se va a dirigir, se puede dirigir a la dirección de vivienda o a la Secretaría de Obras Públicas y solicitar ampliar el plazo de pago y con una cuota menor, que planteamos 22, que seguramente en las próximas reuniones de comisión vamos a invitar a algunos de los beneficiarios que se han acercado a esta oficina en su momento a plantear la problemática y buscamos como alternativa bajarle el costo de la cuota y que tenga un plazo más largo, alargarle el plazo de pago para la vivienda, pero que puedan pagar para que pueda seguir funcionando el círculo, el plan, que en definitiva es el fondo que construye las casas, es decir, está en una etapa más del 50%, es decir, que era a 10 años y bueno, está muy cerca de terminarse o está en una etapa ya superando el 50%, como dije recién, y que tiene dinero suficiente y que no perjudicaría al fondo y al contrario, beneficiaría porque los que hoy no pueden pagar, comenzarían a pagar a un plazo mayor, pero estarían pagando y no habría ningún tipo de problemática. Como para cerrar, también usted tomó participación en lo que fue aquella propuesta del Bloque Vecinalismo Independiente de decretar el 31 de octubre como el Día de las Iglesias Evangélicas. ¿Qué postura le merece siendo parte del Bloque Oficialista? Sí, fue un debate lindo porque cuando hay gente, por ahí se potencia el debate, yo creo que la presencia de más de 80 personas en la sesión fue muy importante, nosotros como Bloque, personalmente, yo no estoy en contra de ningún tipo de religión, al contrario, acepto todas las religiones que hay a nivel local, las distintas iglesias, de los distintos cleros, es decir, local, provincial, nacional, uno no está en contra de lo que nosotros planteamos el pase a comisión en su momento porque, el concejal Ferrero creo que lo dijo, por ahí la ordenanza tiene cuestiones que por ahí pueden generar respidez, que es lo que nosotros tenemos que dejar de lado y que yo creo que todo lo dijo el pastor Smith también, es decir, esto tiene que ser para unir, tiene que ser para conformar la paz, por ahí hay sin manipulación, hay intereses comerciales, es como que hay un ataque a la Iglesia Católica en algunos puntos, la injusticia social practicada por el clero y las élites, habla del fundamento, habla por ahí, y cuando estamos hablando de algo positivo, es decir, vamos a reconocer seguramente el 31 de octubre como el día de la Iglesia Evangélica, pero seguramente queremos modificar en comisión algunos puntos que hacen a generar conflicto y creo que lo que menos tenemos que hacer es generar conflicto. Y también el debate que se dio era que debería salir esa noche por los tiempos porque era el 30 y el 31, las ordenanzas llevan 10 días para ser aprobadas, la legislatura había aprobado el 27, la ley, que tampoco estaba vigente porque no hay ni número de ley, porque si hubiera habido un número de ley estaría en el proyecto. Entonces, algunas cuestiones que seguramente le vamos a dar de despacho favorable en los próximos días de comisión y que va a tener instituido el día que puede ser por adhesión a la ley provincial, que puede ser por un proyecto de declaración. También este proyecto era muy amplio, donde planteaba en el primer artículo reconocer el día 31, después el segundo artículo designar con el nombre de Plaza de la Reforma a una plaza de la ciudad, después el artículo tercero. Y generalmente cuando se maneja este tipo de proyectos, tiene que ser individual, entonces por eso nosotros planteamos un trabajo en comisión, el planteamiento en su momento fue que se hiciera en un cuarto intermedio, el método, la metodología siempre ha sido trabajarlo sobre comisión, donde seguramente este proyecto como el de la escuela que entró por un bloque o algunos concejales va a salir por consenso de todo el cuerpo, porque en este tipo de proyectos nadie tiene ninguna oposición o simplemente son distintos puntos de vista y bueno, a unar los distintos criterios y transformarlo en un proyecto que sea del Consejo Deliberante más que de un bloque o de un concejal.